Dime qué clase de bestias, si yo estoy denunciando policías, si yo estoy denunciando agresiones en mi contra, si yo estoy pidiendo ayuda, van a cometer semejante barbaridad cuando estoy mostrando las amenazas que recibo, cuando estoy mostrando que han amenazado exparejas mías, mujeres, y han llegado al asesinato. ¿Cómo, en qué mierda de cabeza de gente puede entrar el hacer una canción mezclando fragmentos de diálogo íntimo con expresiones políticas en diálogos reales, con mails y demás? ¿En qué puta cabeza tan psicópata, hija de Remil puta, puede caber martillarle la cabeza a alguien con una canción demostrándote que te robaron evidencia grabada? ¿Qué clase de enfermo, hijo de Remil puta, va a hacer algo así durante años, muerte tras muerte?